el azúcar, lo mismo para estos productos. Jessy, volviste, dale. Sí, ahí justo te estaba comentando que el Ministerio de Desarrollo Social tiene, digamos, diferencias internas y que cuando uno busca realmente quién hace el pedido respecto de estos alimentos, se encuentra que es la Secretaría de Articulación de Políticas Sociales, hay un funcionario que responde a intendentes, hay diferencias políticas internas. Hoy lo vimos a Grabois diciendo esto es una estafa, que Grabois obviamente es la representación de los movimientos sociales, con lo cual lo que vemos es que justamente en ese ministerio hay muchas idas y vueltas desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández, solo que ahora, digamos, sale más a la ULU porque se está mirando todo con lupa, porque es mucho más sensible la situación, es una situación extraordinaria, y que no se está planteando, digamos, al menos yo no estoy planteando que haya un delito o un curro en este caso, pero sí al menos una negligencia que desató también un pase de facturas internos dentro del Ministerio y dentro del propio gobierno. A ver, Ceci, señalaste recién la reacción de Grabois, Grabois salió a criticar esto como un acto poco menos que de traición a la patria, y hay una interna muy fuerte que se está viendo también en la provincia de Buenos Aires en relación a lo de los jubilados, que es entre los intendentes y los movimientos sociales, ¿no? Sí, sí, es cierto también, hay diferencias políticas muy fuertes, yo te sumaría también las diferencias políticas con la cámpora, es decir, todo lo que es el peronismo kirchnerismo está demostrando fuertes diferencias y el gobierno está en un camino, después lo vamos a hablar más adelante, el proyecto de Máximo Kirchner, por ejemplo, y demás, pero se empieza a ver un dilema que es el siguiente, ¿se sigue la línea de la unidad o se empiezan a acelerar las contradicciones con la oposición, con otros sectores, como por ejemplo los empresarios y demás? Hay una línea que quiere seguir la unidad política, buscar el discurso inicial de lo que era Alberto Fernández al inicio de la pandemia, y otros que buscan volver a este sistema o esta dinámica de polos opuestos y de discusión política. Esto hoy todavía no está definido para qué lado va a encaminar el gobierno nacional, que es lo que va a decidir Alberto, que es lo que va a decidir Cristina, que Cristina siempre está, pero es un momento... Cristina siempre está, estás diciendo, de esta lucha interna de la que estás hablando, a ver, el otro día escuché que los piqueteros, las organizaciones sociales, querían ser ellos los que asistieran a los jubilados en las colas de los bancos, finalmente Alberto dijo, no, no, son los intendentes, no quiero piqueteros ahí, de estas pujas internas que hay en el peronismo, vos decís que Cristina sí está participando, porque con el coronavirus no la vemos. No, ella no está haciendo una participación pública, a ver, los que hablan con Cristina Kirchner te dicen que no ve, esto no termina bien de ninguna manera, digamos, la mirada sobre este problema, este fenómeno que es mundial, la ve de una manera muy negativa. ¿A qué se refiere con que esto no termina bien? Bueno, esto no termina bien es que atravesar esta crisis sanitaria es atravesar una crisis económica muy fuerte y que eso en términos políticos no puede tener nunca un buen resultado. Con lo cual, que se borra. Con lo cual, desde el punto de vista público, esta corrida hay una decisión tomada que es la siguiente, Alberto Fernández es el presidente, es el que toma las decisiones, Cristina Kirchner se cierra en el Congreso de la Nación y su mirada y su posición es que no se cierra en el Congreso y que Alberto Fernández gobierne por DNU. Hay que ver si sigue este planteo, porque su hijo está ahora presentando un proyecto que no sabemos bien cómo se va a encaminar el tratamiento parlamentario, pero ese es como el acuerdo político de Cristina Kirchner y Alberto Fernández al día de hoy. Todo esto cambia minuto a minuto. Lo que digo es que Cristina no es que está en su departamento de Recoleta, sin tener contacto con nadie y sin decidir. Está encima de los temas, está muy encima de Axel Kicillof y su gran apoyo hoy por hoy es a Axel Kicillof. En un rato, no ahora, no ahora porque quiero darle un lugar especial a eso, Jessica nos va a contar el proyecto que tiene entre mangas Máximo Kirchner. Un proyecto muy polémico, va a ser un ruido fenomenal, fenomenal, pero eso en un ratito más tarde vamos a volver a conectarnos con Jessy. Pero Jessy, no quería dejar de soltarte en este ratito sin que nos cuentes algo sobre la decisión que se publica hoy acerca de que serán los intendentes, los encargados, a partir de ahora de controlar los precios en los mercaditos, en los supermercados chinos, en los supermercados de cercanía. Sí, esto es por una decisión de Alberto Fernández, otro decreto de necesidad y urgencia, venía conversándose con los intendentes, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires, y ellos dicen que tienen la estructura de inspectores de higiene, seguridad, bromatología, que pueden hacer el trabajo de controlar precios. Para esto modifican una ley por decreto, le dan la potestad a los intendentes, lo cual hay que ver cómo resulta, porque por un lado yo hablé con varios hoy y lo que me decían es, nosotros podemos vigilar, controlar, pero en un punto quedamos, si no respetan los precios vamos a cerrar todos los mercados. Y en esta malaria económica sería una locura. ¿Cómo se llama el perro de Alberto? ¿Alguien me lo recuerda? Dylan. Ah, Dylan me dicen acá. Dylan anunció esta decisión que salió por decreto. ¿Sabían ustedes? Mirala. Ahora, los aumentos ocurren en los distribuidores, a veces, y en, fundamentalmente, en los negocios de cercanía. Yo estoy preparando un DNU que calculo que estará listo el lunes para cambiar la ley de defensa de la competencia y para declarar autoridad de aplicación a los intendentes, para que los intendentes puedan aplicar la ley de defensa de la competencia en sus distritos. Era un chiste muy rebuscado, porque Dylan es el perro, pero el perro del que estaba ahí era el perro Berbiski, que era el que lo estaba entrevistando a Alberto Fernández. No me hagan caso, ustedes sigan. Jessy, bueno, ahí estaba el anuncio. Vos decís que va a ser complicado, porque, claro, no quieren cerrar comercio, porque la economía del barrio, obviamente, la dinámica hoy de los barrios depende del comercio, chiquito, del almacén. Sí, y además, también en muchos distritos es el mercadito, la despensa o la señora o el señor que en su casa, detrás de la ventana, vende algunos productos. Es decir, hay de todos. No nos imaginemos en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Y por otro lado, en el peor de los casos, bueno, están también, se abre toda una ventanilla de curros, entre comillas, la posibilidad de que un inspector, digamos, para no cerrar, no clausurar o perdonar, pida un retorno. Y esto, lamentablemente, en muchos casos es así, funciona así, y esperemos que no sea en el medio de esta crisis que se produzcan este tipo de negocios vinculados a las habilitaciones y a los controles de los negocios, pero es algo que ya se empieza a hablar un poco. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque tiene que haber un cuerpo de inspectores muy eficaz y honesto a la vez. Eficacia y honestidad. Escasea eso en la Argentina, Jessica. Escúchame, quedate por ahí, nos conectamos en un ratito para hablar del proyecto de Máximo Kirchner. Dale. Dale. Gracias. En un ratito vamos a estar con Mariana hablando de Boris Johnson. Tenemos imágenes.